Música Y aquí estamos viendo lo que es la imagen del nuevo personaje que se viene para Free Fire Dentro de los próximos días, el nombre del personaje Lobo Y que pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Youtube Como están se han venido a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45 Y en esta ocasión gente estamos en un nuevo video de Free Fire para el canal En el cual vamos a estar viendo acerca de lo que es este nuevo personaje que ha sacado Garena en sus redes sociales Donde nos ha dicho o nos ha anunciado oficialmente que se viene lo que es un nuevo personaje en los próximos días Para lo que es las arenas de Free Fire dentro del juego Y aquí está el Twitter oficial que nos ha puesto Garena Free Fire para que veamos de qué se trata Esta noticia está en tailandés así que la vamos a traducir un poco Y aquí está como vemos lo que dice prácticamente esta noticia oficial Dice que dentro de los próximos días estará llegando lo que es un nuevo personaje a las arenas de Free Fire O a los campos de batalla de Free Fire Espéralo para conocer más detalles de su nueva habilidad Y aquí estamos viendo una imagen de lo que es el nuevo personaje Estará apareciendo por aquí Como vemos el nombre del personaje es Lobo No nos han revelado más detalles acerca de este nuevo personaje que se viene para Free Fire en los próximos días Pero cualquier información que esté sacando Garena acerca de este nuevo personaje La estaremos traiendo inmediatamente al canal Y aquí vamos a disparar de este enemigo con el AW ¡Qué buen tiro! Le hemos metido 150 al enemigo Y como les decía Toda la información que va sacando Garena últimamente estos días La estamos subiendo al canal Así que si no quieren perderse nada de este contenido que vamos subiendo día a día al canal No olviden que tienen que estar suscritos al canal Y activar la campanita para no perderse nada del contenido nuevo que va saliendo de Free Fire Todas las novedades y así estén enterados y no se pierdan nada de lo nuevo que va sacando Garena Free Fire ¡Oh! Aquí tenemos otro enemigo Vamos a dispararle Y le hemos dado piso con la escopeta a este enemigo que se encontraba aquí Campeando un poco en lo que es este techo de aquí Y vamos a ver qué podemos hacer Creo que este enemigo ¡Uy! Por poco hemos fallado los escopetazos con este enemigo Pero bien al lío con lo que seguíamos del tema que ya me desvió otra vez El nuevo personaje Luego parece que va a tener una habilidad bastante interesante ¿Ustedes qué habilidad creen que tendrá este nuevo personaje? Luego el nuevo personaje que se viene a Free Fire Próximamente ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué habilidad podría tener este personaje? Yo creo que este personaje tendrá una habilidad bastante fuerte Que va a revolucionar lo que es el juego de Free Fire Ya que el Twitter nos pone algo así como que Espera los sorpresas a continuación con este nuevo personaje Y parece que va a ser algo bastante bueno lo que se viene con este nuevo personaje Que estará sacando Garena en sus próximos días Y bien me gustaría aprovechar el tiempo para decirles a los ganadores del video anterior En el cual vimos a los ganadores Que todos los que salieron ganadores y no dejaron su ID Por favor lo comenten en este video Dejen su ID en los comentarios de este video Para estar haciendo entrega de lo que son los pases a los ganadores Los estaremos traiendo en estos días Así que atentos Dejen su ID para que traigamos el sorteo de los pases a todos los ganadores Así que por favor dejen su ID en este video Y ahora si vamos a seguir aquí con esta partida Que estuvo bastante interesante la verdad Creo que logré hacerme 8 bajas Porque soy bien manco con estas armas la verdad Y nuestro internet es un poco lento Pero no importa que estamos dando bajas Y nos están bajando también Vamos con lo que es la escopeta Y le disparamos a este enemigo Pero al final nos termina matando Oh al enemigo también lo han matado Eso te pasa por ser tan malo conmigo Y aquí vamos otra vez de regreso a reventar a alguien Y no es que nos matan Y aquí vamos a ver si nos hacemos una kill Oh por Dios nos han matado de nuevo ¿Qué pasa aquí? Hoy la estamos manchando horrible Y ha sido el mismo enemigo que nos ha matado Por Dios ¿Qué está pasando? Hoy aquí nos están disparando Vamos 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 Oh nos hemos hecho una baja bien Y aquí el AW que no tenía balas Por Dios si no nos hubiéramos hecho otra bala ahí Otra kill ahí por Dios Me acabo de equivocar Y aquí parece que hay bastantes enemigos Ahí campeando otra vez en esa casita Así que vamos a subir a ver ¿Qué podemos hacer con esos enemigos que están ahí? Vamos a darle Y ya saben que si no quieren perderse Nada de lo nuevo que va saliendo En lo que hace el juego de Free Fire Tienen que estar suscritos al canal Por Dios Y si no lo estás ¿En qué mundo vive? Suscríbete al canal Ve a suscribirte ya ahora mismo Lo digo yo Ve a suscribirte Y aquí estamos poniendo Para un recordatorio Para los ganadores Por favor Dejen su ID en los comentarios Que no se les vaya a olvidar Y así estaremos traiendo Este La entrega de los pases En esta semana Así que por favor Dejen su ID En este video Bien gente Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Yo me despido Y los dejo aquí Con el resto de esta manquedad Que hice aquí En este entrenamiento Y nos vemos En el siguiente video De Free Fire Chao chao gente Os quiero Y nos vemos